Nos encontramos en lo que se conforma en un hecho histórico para la ciudad de Caracas. El día de hoy, gracias al denodado esfuerzo del gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro, a todas sus trabajadoras, a todos sus trabajadores, a quienes aquí están, las obreras y los obreros, los jefes de obra, los maestros de obra, los ingenieros, en la inauguración de la más importante obra vial de la ciudad de Caracas en los últimos 50 años. La ampliación de cuatro canales por sentido de la autopista, de la llamada autopista Valle Coche. Realmente es el mejor regalo de Navidad que haya podido recibir la ciudad de Caracas. Una obra que normalmente en cualquier país del mundo se hubiera requerido más de dos años y medio para la construcción, gracias al trabajo de 24 horas por 24 horas, los 365 días del año, estas hermanas y hermanos lo culminaron en solo nueve meses. Una ampliación que acaba con una realidad de años, que la autopista Valle Coche se había convertido en un verdadero estacionamiento en las horas picos. Eso ya nunca va a ocurrir, porque estos 3,5 kilómetros de viaducto que se ha construido, son 3,5 kilómetros a un costo de 2.230 millones de bolívares. Hay que ver lo que significa en plena guerra económica, en pleno enfrentamiento de todos los obstáculos y las dificultades puestas para doblegar al pueblo de Venezuela y doblegar al gobierno revolucionario, como con las manos de sus trabajadoras y las manos de sus trabajadores se culmina esta fabulosa obra que ni siquiera en aquellos países que pueden vanagloriarse de una situación de bonanza económica se construye para el pueblo. Realmente los pueblos de la parroquia El Valle, de la parroquia Coche, de San Pedro, de la parroquia Santa Rosalía, se encuentran felices. En este momento, con la presencia de nuestro Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Sauce, de nuestro Jefe de Gobierno, Juan Carlos Dugarte, de nuestro Ministro del Despacho de la Presidencia, y en el nombre del Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, damos inaugurado esta nueva obra, esta ampliación de la autopista Valle Coche, del nuevo puente de acceso desde Santa Mónica directamente a la autopista, y desde el nuevo distribuidor también en Santa Mónica para uso de los habitantes de Santa Mónica, de Bellomonte, de toda la parroquia San Pedro, de la parroquia Santa Rosalía, de la parroquia El Valle, de la parroquia Coche, y de quienes vienen desde el occidente del país hacia la ciudad de Caracas, en este momento, en nombre del Presidente Maduro, declaramos abierta la nueva autopista Valle Coche, y nos montamos en el autobús para hacer el primer recorrido. Adelante, con esta obra, magnífica obra de infraestructura, la construcción de cuatro canales por sentido, se acabó considerar a la autopista Valle Coche como un estacionamiento. Yo quisiera, para iniciar este recorrido de más de 3,5 kilómetros, que el responsable de esta obra, nuestro Ministro Luis Sauce, nos amplíe acerca de los detalles y de la profundidad de realización de esta magnífica obra para la ciudad de Caracas y para Venezuela. Adelante, Ministro Luis Sauce. Gracias, alcalde. Buenas noches. Un saludo revolucionario. Efectivamente, hoy nos encontramos de gozo, de felicidad, de alegría, porque estamos dando la apertura, pues, como lo instruyó el propio Presidente Nicolás Maduro, a una gran obra, una obra de envergadura, de más de 3.5 kilómetros de longitud, donde nuestros trabajadores venezolanos, con proyecto venezolano, con mano de obra venezolana, se concluyó definitivamente esta gran ampliación de la ciudad de Caracas. Hoy nos encontramos haciendo la apertura de cuatro canales, dirección Plaza Venezuela, dirección Petare, el cual servirá a más de 250 mil vehículos que transitarán a diario por esta importante arteria vial, pero además beneficiamos a más de 1.500.000 personas que transitan a diario en cada una de esas unidades. Por otra parte, es importante mencionar que no solamente está la ampliación de la autopista Vallecoche, sino también obras complementarias, como usted lo mencionó, Ciudadanos Alcalde, con la conexión a través de Santa Mónica, con el nuevo puente a la altura de Los Ilustres, y por otra parte, también tenemos la conexión a través de un puente en el Paseo La Nacionalidad, lo cual beneficiará a más de 8.000 vehículos que transitarán por ese sector. Es decir, es una obra complementaria donde estamos aplicando lo que es el punto y círculo, beneficiando a toda nuestra población de la ciudad de Caracas. Hoy estamos de alegría, estamos de gozo, dándole inicio a esta apertura de esta nueva autopista, donde ya de inmediato transitarán todos nuestros habitantes de la ciudad de Caracas. Muy bien, muchas gracias a nuestro ministro Luis Sauce, y nos emociona muchísimo este hecho histórico. Estamos iniciando el primer recorrido por la nueva autopista Vallecoche, moderna, iluminada, son cuatro canales por sentido. Antes teníamos solamente dos canales por sentido, y todas y todos los caraqueños sabemos lo que significaba por años y años el embotellamiento en las horas pico, la llegada a la ciudad de Caracas los días domingo, la salida de la ciudad de Caracas los días viernes hacia el occidente del país, las mañanas, la salida de la parroquia Coche, de la parroquia El Valle, de la parroquia San Pedro, de la parroquia Santa Rosalía, que necesitaba utilizar esta autopista Vallecoche, lo que implicaba en cuanto a horas que se perdían, porque realmente era un verdadero estacionamiento en esas horas pico. A partir de ahora, con este moderno viaducto, que significa además una inmensa obra de ingeniería, ejecutada 100% por mano de obra venezolana, por ingenieros, por proyectistas, por ejecutores, por obreras, por obreros, por maestros de obra, son muchísimas las anécdotas que se han venido acumulando por las 24 horas, por 24 de trabajo durante estos arduos nueve meses. Muchísimas las ocasiones en que el presidente Nicolás Maduro se presentó en la madrugada para inspeccionar de forma directa esta inmensa obra. Muchísimas el ahínco, el esfuerzo, lo que en otro país hubieran utilizado o hubieran realizado en dos años y medio, aquí se realizó en nueve meses de arduo trabajo. Mientras estábamos allí compartiendo con el personal, con las obreras, con los obreros que hicieron posible, con los ingenieros, con los maestros de obra, nos contaban de lo que para ellos significó haber batido varios récords, uno de ellos el tiempo para la construcción, otro que todo el proyecto que se realizó es completamente venezolano. Aquí estamos pasando por encima del río Valle, cosa que también implicaba algunas dificultades, algunas complejidades desde el punto de vista de ingeniería y se logró gracias a todo la mente y el esfuerzo de venezolanas y de venezolanos. Todos nos sentimos muy orgullosos y muy orgullosas de que esto lo estemos logrando. Fíjense, en este momento estamos pasando por encima del río Valle, todas las columnas y las vigas estaban colocadas también sobre ese río que requirió que fuera dragado también casi en su totalidad para que se pudiera realizar. Realmente, desde que esto entra en funcionamiento, a partir de este momento, de inmediato se va a sentir cómo se alivia el tráfico caraqueño, que no solamente implica aumentar en el doble la cantidad de canales aquí en sentido occidente-oriente y también desde oriente hacia la salida de occidente de la ciudad de Caracas, sino que se construye un nuevo puente para que desde Santa Mónica podamos también entrar directamente en la autopista sin generar los embotellamientos que antes se realizaban y también ya a la altura del llamado distribuidor El Pulpo, cerca de la Universidad Bolivariana, se construye también otro puente para salida directa de las personas que vivan en Bello Monte y que vivan en Santa Mónica hacia la autopista Valle Coche. Realmente, tenemos que felicitar y agradecer al presidente Nicolás Maduro personalmente, junto con el ministro Jaiman El Trudy, junto con los representantes de la misión Transporte, con todo el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, fue una obra a la que se le puso un inmenso corazón. Personalmente, el presidente Nicolás Maduro dirigió el esfuerzo de construcción de esta obra y ya a partir de este momento queda completamente abierto el tránsito automotor para los habitantes de la ciudad de Caracas y las personas que nos visiten desde el interior por el occidente de la ciudad. ¡Gracias!